Y precisamente con el incremento de muertes por COVID-19, las hospitalizaciones y los casos que se siguen viendo en aumento en Arkansas, el UAMS proyecta una tercera ola de infecciones en el estado. El nuevo modelo de UAMS proyecta cerca de dos muertes y 16 hospitalizaciones al día para el resto del mes de diciembre. Y con la llegada de las fiestas decembrinas, esperan una nueva ola de infecciones. El reporte no incluye el impacto que pudiera traer al estado la variante Omicron.